¿Qué es la probabilidad de tener efectos colaterales? El conocimiento, la ciencia cierta de que según tus pensamientos, y si tienes pensamientos negativos, entonces tendrás más probabilidades de enfermar de cáncer. Esto no lo dice ninguna ciencia. Y es más, creer en esta última frase podría decirte que genera un efecto rebote muy peligroso, ya que responsabiliza a la persona en caso de no conseguir, es decir, pese a mentalizarse positivamente, curarse del cáncer, ¿no? A veces uno dice, bueno, entonces, si por mucho que yo he estado pensando en positivo no me estoy curando, ¿por qué no me estoy curando? A lo mejor no estaré siendo suficientemente hábil en pensar en positivo. Entonces alguien dirá, no, es que a lo mejor no te lo estás creyendo suficientemente. ¿Qué crees que le va a producir esto a una persona? Una sensación de impotencia y frustración, que por supuesto lo que hará será empeorar su estado de ánimo y, por supuesto, contribuir a que caiga en esa depresión que se acompaña a la enfermedad que además está viviendo y padeciendo. Por lo tanto, fíjate cómo es cruel, ruin y hasta puede tener un punto psicopático el hecho de hacer creer a las personas que si tienen una enfermedad es porque están teniendo pensamientos negativos. O incluso al revés, de que se tienen que mentalizar positivamente porque así no enfermarán. No hay una relación directa causa-efecto. No hay una relación directa causa-efecto.